Hola que tal amigos esto es Living La Pesca, vamos a empezar otro día de actividad vamos a estar pescando en esta playa, en una playa que me gusta mucho vamos a ver si agarramos algo, hoy el video se va a tratar de una dinámica un poquito diferente vamos a pescar con este señuelo que tiene mucho que estamos pescando el X-Rap de Rapala, pero vamos a hacerlo un poco diferente de la dinámica les voy a enseñar como lo trabajo, les voy a enseñar las técnicas que uso, los tips y un poco les voy a explicar donde es donde tiro, como leo el mar para hacer mis lances donde tengo que tirar, entonces todo esto que yo les voy a platicar es algo que lo he aprendido con la práctica en verdad nadie me lo enseñó, lo fui aprendiendo poco a poquito son las cosas como yo las hago, quizá no estoy en lo correcto, pero es como yo lo hago y me ha funcionado quizá otras personas lo hacen diferente y les funciona también y es respetable entonces es simplemente para compartir un poquito de mi técnica de pesca entonces vamos a darle, vamos a pescar, ahí les voy a ir contando lo que estoy usando es un X-Rap Magnum de Rapala, 48 gramos para lances largos lo que hago primero también es cambiarle el triple de atrás por uno más reforzado porque los que traen originales se llegan a doblar, aquí hay peces grandes entonces es un color de sardinita, se ve muy natural, vale mucho la pena entonces vamos a empezar, vamos gente, limita la pesca bueno lo primero que vamos a empezar haciendo es un nudito, ahí un nudo de lazo, vamos a hacer primero el nudo que está, bueno ahí les enseño a hacer el nudo en un video que ya está ahí está en la pestañita, primero un lacito, después lo meto por acá de una forma rápida lo vamos a hacer, ya que está ahí le doy una vueltita, le doy una bueno, meto por acá por el agujerito del lacito que ya hizo le doy una vueltita a la línea principal, a la que viene del líder la vuelvo a meter aquí, miren, y palamos bueno ese es el primer paso, es lo primero que hago este, un nudito ahí entonces, ya vámonos, estoy pescando con con un carretito con un carretito Zaragoza 5000, una caña emblem pro, 12 pies para lances largos porque aquí me gusta lanzar lejos para tener más recorrido con mi señuelo y línea trenzada de 20 libras un fluorocarbono, ahorita traigo de 60, 65 libras porque ayer fuimos a pescar en la tarde a los dorados allá adentro, entonces traigo un un líder un poco grueso, pero suelo pescar aquí en la orilla cuando el agua está bien limpia, hasta con 30 libras y torno a medio tiempo cambiarlo pues vamos, vamos a darles una mañana bien fresca es una mañana bien fría para nosotros estamos como a 16 grados pero para los costeños ya ya eso es ya frío, polar sacar nuestras chamarras, sacar nuestra ropa de frío bueno pues vamos a darle mi gente esto es Living a Pesca una cosa que no puede faltar también son sus gafas unas gafas que sean polarizadas les va a dar muy buena visión les va a proteger sus ojos de accidentes del sol siempre tenganlo en su kit de pesca unas gafas no importa la marca no vamos a promocionar la marca simplemente que sean polarizadas y ya bueno vamos a hacer nuestro primer lance lo que yo hago antes de lanzar lo primero es checar mi drag ahí está un poco flojo lo ajusto lo ajusto no tan duro ni tan flojo muy duro ahí está bien ok ajusto mi drag cada quien ajusta su drag a su gusto yo lo uso un poquito flojo no tan flojo pero algo algo flojo porque aquí hay gallos entonces para que corra el gallo corre entonces ya ahí checo también mi línea que no se haya enredado en la punta cuando ya está todo bien pues vamos a lanzar vamos a hacer nuestro primer lance y también sobre todo el primer lance siempre encomendarse a Dios el primer lance vamos a hacerlo lo más lejos que yo pueda tiro lo más lejos que pueda y ahora si me lo traigo a tirones 1, 2, 3 y pum, pum doy 3 calos 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2 1, 2, 3 y así me lo traigo aquí vi algo que se movió siempre la pesca es de mucha observación tengo que estar mirando como donde donde el agua cambia como de forma donde vea yo movimientos ahí vamos a tirar donde vea pozas ahí vamos a tirar y como ven hay pequeños calones y siempre siempre trato de tirar lo más lejos que pueda donde veo actividad por ejemplo donde veo que comió el pescado donde vea actividad en la superficie trato de tirar un poquito adelante de donde salió la burbuja donde fue el ataque para que mi señuelo tenga recorrido y le pase por enfrente al pez y logre llamar la atención de él lo que vamos a estar haciendo es que vamos a ir caminando por la playa y donde veamos donde veamos actividad ahí es donde vamos a tirar lo más lejos que pueda hay posibilidades aquí vamos a tirar aquí hay una pequeña corriente aquí vamos a tirar lo más lejos que pueda y tirones 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 jaloncitos jaloncitos así es como venimos miren ahí ahí atacó algo miren ahí anda comiendo algo andan los peces voladores entonces vamos a tirarle ahí corrientes igual es donde suelo tirar donde se ve como como esas corrientes ahí tiro luego ahí andan también ok ¡Suscríbete! 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 Dorado, dorado, mi gente Dorado, dorado Un huevo, dorado Dorado, dorado, tenemos dorado en línea Dorado de orilla Dorado de orilla, dorado de orilla Qué suerte, mi gente Topamos un Vi un coco ahí Flotando Lo tiré Y vámonos Y aquí lo tenemos Un doradito de orilla, en verdad que Me siento muy feliz con agarro Un dorado de orilla Porque les cuento Para pescar un dorado de orilla Es famoso allá por Por los pavos, por baja Yo tenía ganas De ir a pescar allá Para pescar dorados de orilla Pero esta temporada llevo con este Si se logra, serían dos Serían dos dorados de orilla Los que Los que llevo Vamos a bajarlo bajito Para que no brinquen Ojo Lo tenemos de acá Acá hay que trabajarlo bien Que Que la línea esté tensa Aquí es donde se suelen ir a veces Aquí es donde se suelen ir Lo vi cuando venía Cuando venía ahí brincando Me va a pegar el brinco Me va a pegar el brinco Vamos a trabajarlo suave Vamos a trabajarlo con calma Para que se nos ve Es un dorado chico Pero es de orilla Aquí, aquí Aquí nuestra calma Los huevos Bueno amigos Ahí tenemos un Un doradito de orilla Con el Con el magnum rapala Es un machito Así que nos lo vamos a llevar Bueno amigos Con esta captura nos vamos Agarramos el El dorado Con este señalito Ya les enseñe Ya les enseñe como usarlo Siempre busquen basura Busquen estructura Tiren lo más lejos que puedan Traiganselo a jaloncitos Y nada Yo uso una vara a 12 pies Acá porque las olas Por lo regular En mi zona son grandes Tenemos que llegar Atrás de las De la reventazón Y Ya saben Lo más lejos que puedan Y a jaloncitos Este señor lo pueden Trabajar por arriba Por abajo Como ustedes crean Quieran No más cambien la velocidad De recoger Y listo Y bueno Nos despedimos Con este doradito De orilla Mi gente Liven la pesca Hasta la próxima No olviden suscribirse al canal Derle like A los videos Compartir Y activar la campanita De las notificaciones Ahí estamos Y activar la campanita Y activar la campanita Gracias.